¡Ajá! Será porque estoy amiguito y no puedo tomar el tanto Será porque estoy ronjito y no puedo tomar el tanto ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! Me guarda con gestión, dolor de cabeza, hierba de arriba, y me quiera dar la cerveza ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, ay! ¡Cumbia! ¡Ay, qué guayabo! ¡Bancho! ¡Eje! ¡Oye, Hernando! ¡Chala! ¡Ay, qué guayabo! Yo busco una bobotana, que a mí me sepa preciar Para llevarle a los aguas, que corré por el pesar ¡Ay, si la llego a encontrar! Yo le pediré su mano Para enseñarle a querer ¡Uno quiere un profeario! A la rosa de la frontera ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, qué guayabo! No pides sendera, dame tu cariño porque así el sabor me pesa ¡Vamos, amor, sabor! ¡Vamos, muévete! Y entonces se vea, saborcito ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Vamos! Y entonces baila ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! Y la raza de agua caliente ¡Tazaron las frayas, papáres! ¡Y lo que pasa es que la banda! Lo que pasa es que la banda está borracha ¡Está borracha! ¡Está borracha! Lo que pasa es que la banda está borracha ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Eso! 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 ¡Muévete, muévete! ¡Sala, Lupe! Oye, Juan ¡Eso, eso! ¡Ya diga la soltera! ¡Y seguimos bailando, bella! ¡Y como dice la mujer es chingona! ¡Yo quiero un marido nuevo! 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 ¡Eso! ¡Y como dicen los hombres chingones, los señoritos! ¡Como dicen habla en América! ¡Que pasa el desgracio! ¡Eso! ¡Huepa! ¡Yo quiero un culito nuevo! 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 ¡Y otro amigo bailando! ¡Que dice que suena bien! ¡Por cuanto me lo das de baja! ¡Le dice que es rico! ¡Huepa! ¡Márbelo sabroso! ¡Ay! 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 ¡Huepa! ¡Y un, dos, tres! ¡Cúlame y flota! ¡Por mi te puesto! ¡Por mi te puesto! ¡Cuánto me lo das! ¡Por mi te puesto! ¡Revácalo de ahí! ¡Ya no se puede! ¡Revácalo de ahí! ¡Ya no se puede! ¿En dónde me lo das? ¡En la cocina! ¡En dónde me lo das! ¡En la cocina! ¡Y cuándo me lo das! ¡Y cuándo me lo das! Nos vamos viendo alto de la zampora, vamos bailando alto del carinete Nos vamos viendo... ¿Y eso? ¡Báilale, báilale! ¡Báilale! Por cuánto me lo da, por cuánto me lo da Por cuánto me lo da, por cuánto me lo da Después del baile, al zampora, vamos bailando alto del carinete Nos vamos viendo alto del carinete Nos vamos viendo alto del carinete ¡Y eso! ¡Báilale, báilale! ¡Cumbia! El que quiera zaratear, que se venga la cumbia a bailar El que quiera zaratear, que se venga la rueda a gozar El que quiera zaratear, que se venga la cumbia a bailar El que quiera zaratear, que se venga la rueda a gozar Pero tiene que cantar Me, 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 mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y chaca, choca y mete Copiar, 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 copiar Y seguimo bailando, seguimo gozando Palmas, palmas para arriba Y arriba la pestejada Y arriba la quinceañera Y arriba la quinceañera Para que se acuerden, esto se llama la popi Mueve la popi, me deja la quinceañera Y todo venga a ti, sí, hueva Mueve la popi, chamaca Los que tienen popi Mueve la popi, popi, popi Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Burra, burra, burra Burra, burra, burra Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Mami, hasta el piso, hasta el piso Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Mueve la popi Chuy Y se viva bailando Hay una porra a la quinceañera Y a la vivo A la voz A la vipomba La quinceañera La quinceañera La, ra, ra A la vivo A la voz A la vipomba La quinceañera La quinceañera La, ra, ra Y seguimos bailando Y otra para mi premazo Lando chingao Vamos a complacer Otro se llama El Mejoral A ver como sale Epa Lando ¿Qué es lo que me va a curar? Voy a curarme este gran dolor ¿Qué es lo que me va a curar? Voy a curarme este gran dolor ¿Pero qué me va a curar? Jesús, la pena de amor ¿Pero qué me va a curar? Jesús, la pena de amor ¿Qué es lo que me va a curar? ¡Ve a ver a mi compa, Saúl! ¡Hombre de la cantina! ¡Ve a ver a mi compa, Saúl! ¡Ve a ver a mi compa, Saúl! ¡Ve a ver a mi compa, Saúl! Yo vivo a Santa Marta De sección a Nueva y Edomar Yo vivo a Santa Marta De sección a Nueva y Edomar Como si la gente fuera Remedio para olvidar Como si la gente fuera Remedio para olvidar ¡Ve a ver a mi compa, Saúl! De que se ve, se mueve miedo Y la chica soltera con las manitas arriba ¡Pues a ver, da la palma arriba! Palma, palma, palma Palma arriba, palma, palma, palma para arriba Palma, palma, palma para arriba Palma, palma, palma para arriba ¡Eso! ¡Oye Rufino! ¡Vicente Osuna! ¡Gosa, gosa! ¡Vale, Juan, Tarreto y esposa! ¡Gosa, gosa!